Muy buenas noches a todos, de nuevo desde Roma, aquí desde la urbe, retransmitiendo para todo el orbe, especialmente aquel orbe hispánico, desde el aula multimedial del Colegio San Roberto del Armino, en el que habito a solamente tres minutos de haber comenzado el toque de queda, también llamado coprefuoco, aquí en Roma. Estamos esperando la llegada de Álvaro Lobo y su solicitud para entrar en este gran vídeo en directo de esta noche que será sobre ocho acentos ignacianos. Estamos esperando todavía a Álvaro Lobo y al perfil de ser jesuita porque tenemos algún pequeño problema técnico. Mientras tanto, aquí en Roma el tiempo es magnífico, buenas noches a todos, se va saludando la gente, el tiempo es magnífico después de un día de la Inmaculadad en el que tuvimos que vernoslas con la lluvia, que llovió bastante. Pero bueno, hoy el tiempo es tranquilo, que es de las cosas que se suelen hablar aquí mientras funciona todo. Y nada, vamos saludando a tanta gente conocida como se está uniendo. Ahora mismo somos 23 personas en riguroso directo desde Roma. Hola Óscar, hola Antonio, nos saludan a todos. Pero nos falta el que es el ponente de la noche, Álvaro Lobo Arranz, que no sabemos qué es lo que está sucediendo. En estos momentos es lo que tiene el directo, voy a comprobar. De momento todavía no se ha conectado. Vamos a seguir esperando a ver si hubiera algún problema técnico. En principio estaba todo solucionado, pero bueno, saludaremos a Íñigo Alcaraz cuando lo veamos. Íñigo Alcaraz ahora mismo está volviendo, para sus fans, está volviendo desde el Yesú, desde la casa madre de la compañía. Hemos estado esta tarde allí compartiendo con los jesuitas de lengua española que viven allá. Y hemos estado visitando la casa y el lugar donde Ignacio vivió y donde murió. Es un lugar muy emocionante de conocer aquí en Roma y que en estos momentos del coronavirus pues no es tan fácil, desgraciadamente, porque como es un espacio bastante reducido, está cerrado al público desde el día 3 de noviembre. El día 3 de noviembre empezaron las restricciones aquí en Roma y de momento se alargan hasta después de Navidades. ¿Cómo está el ambiente en Roma? Me preguntáis. Pues es un ambiente raro, es un ambiente que es navideño porque sí, porque ya se ven las calles iluminadas. Roma está preciosamente iluminada y decorada a la espera de que este viernes se inaugure el Belén del Vaticano, que estamos ahí visitándonos algunos de la comunidad para ver cómo avanzan los preparativos. Parece que va a ser sorprendente. No sabemos si eso es bueno o malo. El árbol está instalado, el Belén no. Y Roma pues está en un ambiente raro porque no se ve casi gente por la calle a partir de las 6 de la tarde sobre todo. Pero hay la animación que dicen que había otros años y bueno pues todo supongo que será como España. Todo nos hace prepararnos para una Navidad que será extraña. Pero bueno, como decían el otro día en Misa en el Yesú, si en la Semana Santa estuvimos más cerca que nunca, la Semana Santa pasada más cerca que nunca del Calvario, pues esperamos que en esta Navidad estemos más cerca que nunca de la Cueva de Belén. Y decía el sacerdote que celebró la misa que en la Cueva de Belén había una alegría muy profunda pero que faltaba mucha gente. Tenemos que olvidar que José y María llegaron hasta allí en la más profunda soledad. Una pareja joven que ella embarazada, el nacimiento del Mesías, llegaron en soledad sin sus familiares y sin nadie que les asistiera, pues probablemente estas Navidades nos toque acercarnos un poquito a ese ambiente del misterio de Belén en el que estaremos junto al Niño Dios y cada uno en nuestras casas sin nuestra familia porque les vamos a echar de menos a la mayoría pero estaremos en la fe unidos al nacimiento de Jesús. Parece que ser jesuita se ha unido, entonces vamos a ver si podamos la bienvenida. Como veis, yo ya no sé muy bien qué decir, puedo hablar de la Navidad. Dani invita a ser jesuita, Dani ha invitado a ser jesuita y está esperando la respuesta. Aquí está Álvaro Lobo. Muy buenas noches, muy buenas noches en este momento Álvaro. Tan entrañable, ¿no? Desde Roma hasta París, lugares centrales para la compañía de Jesús. ¿Cómo estás, Álvaro? Háblanos. Bien, un poco agobiado por la situación, lo siento mucho, pero bueno, ha sido complicado la logística, la tecnología. Por eso está Dani, porque si no, yo soy incapaz de hacerlo. Pero bueno, lo siento, lo siento a todos. Bueno, bueno, muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo está el tiempo por París? Que nos preguntaban por Roma y la situación. Cuéntanos, ya que tenemos esta oportunidad tan internacional. Bien, bien. Bueno, está nublado, que eso no es ninguna novedad. Hace fresquito. Ha sido un otoño bastante apacible, pero bueno, ya está, se acabó. O sea que ahora llega ya el frío, pero bueno, aquí no baja tanto la temperatura por la noche y es más bien agradable, sin problema. Bueno, vemos que se van conectando todos tus fans. Lobo es una persona bastante popular, ¿no? Por los grandes destinos en los que ha pasado. ¿Te puedes presentar un poquito para aquellos pocos que no te conozcan y no hayan oído hablar de ti? Bueno, pues nada, es muy sencillo. Yo soy Álvaro Lobo, soy de Valladolid, que eso es probablemente de lo más importante que puedo decir de mi vida. Aparte de que soy jesuita, tengo 34 años y, bueno, estoy estudiando teología en el segundo ciclo aquí en París y, nada, bueno, colaboro alguna vez con Voces SJ y con Ser jesuita. Así que, nada, encantado de estar con vosotros. Y, bueno, también, sobre todo, preguntar, parar y, de verdad, que lo siento por el problema técnico-logístico. No pasa nada. Bueno, Álvaro, como sabéis, va a hablarnos hoy de un artículo que ha escrito sobre ocho acentos ignacianos, ¿no? Álvaro ha trabajado, pues casi todo su vida como jesuita en la pastoral juvenil y, desde la espiritualidad ignaciana, entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo definirías la espiritualidad ignaciana? Porque es algo de lo que hablamos, algo en lo que vivimos. Para veces nos preguntan, ¿qué es lo específico, qué es lo que aporta al Evangelio y a la Iglesia la espiritualidad ignaciana? ¿Tú qué dirías, Álvaro? Bueno, yo creo que yo empezaría lo primero por decir que es la espiritualidad, porque es algo que hablamos mucho, pero si preguntásemos al común de los mortales no nos lo sabría decir. Lo primero de espiritualidad ignaciana es el modo en el que nosotros nos relacionamos con Dios, o mejor dicho, con la trascendencia, ¿no? Porque la espiritualidad no es algo solo propio de los cristianos. Por eso hay espiritualidades orientales, hay, bueno, hay muchas variantes y demás. Pero, sobre todo, bueno, cómo nos relacionamos con Dios. Y esto también influye también en cómo nos relacionamos con los otros, con la naturaleza, incluso con uno mismo, ¿no? Por eso es muy importante cuidarlo y por eso, en función de la imagen que tengamos de Dios, pues actuaremos de un modo, porque entenderemos nuestra identidad, nuestra libertad y nuestra existencia en general. ¿Y qué aporta la espiritualidad ignaciana? Bueno, pues la espiritualidad ignaciana en el fondo es el modo que tiene o que tuvo San Ignacio de relacionarse con Dios, que es un modo que fue aprendiendo él poco a poco en su vida y que de alguna forma lo fue reflejando. En principio, el máximo exponencial eran los jesuitas, que es lo que él intentó llevar a cabo y consiguió. Pero, bueno, también hay distintas familias dentro de la espiritualidad ignaciana. Principalmente tenemos los ejercicios, ¿no? La persona que ha hecho los ejercicios espirituales, pues es ignaciana ya de por sí, ¿no? Porque intenta ver el mundo de esa manera. También está la autobiografía, también están las constituciones de la compañía, también está muchas cartas que escribió. Entonces, bueno, hay como muchos elementos que nos ayuda a ver el mundo como lo vivía San Ignacio, sobre todo para intentar acercarnos a Dios. Muy bien. Mientras se va conectando la gente, que sigue ese aluvión de personas conectándose, os recuerdo que estoy aquí preparado con mi Bolivik, la tecnología es muy importante, para ir copiando las preguntas que vayáis haciendo, Álvaro, que, vamos, yo he preparado algunas, pero lo más importante, como siempre, es este diálogo que podemos establecer entre nosotros. Entonces, Lobo, yo te diría, ¿por qué la espiritualidad ignaciana puede seguir inspirando a los jóvenes hoy? Sobre todo, si pensamos que es algo que tuvo origen hace casi 500 años, ¿qué puede decirnos algo de hace 500 años a los jóvenes de hoy? ¿Y por qué puede seguir siendo importante para ello? Bueno, yo creo que principalmente porque la espiritualidad ignaciana tiene una capacidad que permite adaptarse a las circunstancias muy bien, ¿no? Yo creo que hay espiritualidades que pueden ser para un contexto, incluso una cultura, pero, por ejemplo, la espiritualidad ignaciana sirve un poco, yo diría, para todo, ¿no? Es como una especie de todoterreno, que lo puedes llevar en autopista, lo puedes llevar en ciudad, lo puedes llevar por una tierra escarpada de ese bote. Es decir, la espiritualidad ignaciana te puede servir para Roma, te puede servir para España, te puede servir para Francia, te puede servir si eres mayor, te puede servir si eres joven. Y eso, en un mundo en el que está cambiando constantemente, de alguna forma se vuelve como más importante o es una herramienta como mucho más poderosa, ¿no? Porque ahora lo que necesitamos es como mucha velocidad de ir acostumbrándonos a lo que viene. ¿Qué vamos a decir? Que cada vez, pues con esto del coronavirus, todo es distinto, todo va a peor, a mejor, o al menos todo cambia. Y la espiritualidad ignaciana nos ayuda a leer la realidad mucho más rápido. En tu artículo hablas de ocho acentos, ocho acentos que luego repasaremos, bueno, los principales de ellos. Pero para ti, ¿cuál sería el más importante de estos ocho acentos? Bueno, yo creo que en el fondo, a mí una parte que me gustó mucho cuando entré a la compañía era que me dijeron que el carisma de la compañía era la misión, ¿no? Que lo que intentaba la compañía era cumplir una misión y todo se orientaba a eso. ¿Esto con qué tiene que ver, no? Esto tiene que ver con una búsqueda de la libertad de Dios, digo, de la voluntad de Dios constantemente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido a mí es lo que más me gusta. Bueno, pues es una continua búsqueda de la voluntad de Dios y desde esa forma, pues nosotros entendemos la obediencia, entendemos la espiritualidad, entendemos nuestra relación con Jesús. Se conecta, bueno, se está conectando mucha gente, ¿no? Y hay una realidad que tú has dicho al principio y que sale ahora en las preguntas, que es que la espiritualidad ignaciana nace de San Ignacio y se desarrolla en origen en la compañía de Jesús, pero que luego da lugar también a muchas órdenes, a órdenes femeninas, a otras órdenes religiosas y también pues hay un grupo grande de laicos y también de sacerdotes diocesanos que se, bueno, que se benefician de esta espiritualidad y que se relacionan con Dios a través de ella. Entonces una de las preguntas que lanzan es qué puede aportar la espiritualidad ignaciana a un sacerdote diocesano y también añaden a otros movimientos de la Iglesia Católica. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo creo que en el fondo la espiritualidad ignaciana tiene otra particularidad. Evidentemente en el artículo hay que seleccionar, no se puede seleccionar todo, por eso, bueno, podemos invitar a leer el artículo, pero sobre todo yo creo que hay una parte también importante que es la de autoconocimiento. Es decir, cuando uno hace los ejercicios espirituales puede sacar muchas conclusiones, pero una de las conclusiones claras es que se conoce mucho mejor, ¿no? Porque de repente, bueno, o sea, es una especie, es que no quiero decir la palabra coaching porque es que es mucho más y yo creo que lo otro es una especie de reducción. Y entonces cuando uno vive la espiritualidad ignaciana, vive los ejercicios, pues de alguna forma tiene claves de su propia vida que dice, ostras, es que yo cuando hago esto conecto mucho con Dios. Por eso yo creo que, por ejemplo, para un laico o para un sacerdote diocesano o para gente a lo mejor que no es jesuita y que no está acostumbrada a vivirlo de esta forma, yo creo que les puede dar claves y pautas muy buenas. Eso es mi opinión. En tu artículo hablas, entre otras muchas cosas, y yo también animo a la gente a leerlo porque es un artículo muy bueno, hablas del tiempo. ¿Qué nos podrías decir del tiempo con respecto a los jóvenes y la espiritualidad ignaciana? El tiempo ya hemos... No, es broma. Bueno, yo creo que hay una parte en los jóvenes y eso yo creo que a mí cuando era más joven me pasaba, ¿no? Es decir, uno tiene ganas de vivir, ¿no? Y uno siente a veces, y luego ya cuando vas cumpliendo dos años, que cada cumpleaños dices... En el fondo, y esto es una parte de los jóvenes, ¿no? Yo creo que el llegar a viejo y sentir que no has vivido lo suficiente es una situación como muy angustiosa, ¿no? Y yo creo que la espiritualidad ignaciana te invita como a varias formas, ¿no? Y yo creo que sobre todo es la de intentar vivir con mucha más intensidad la vida, ¿no? No la de dejar, o sea, es decir, de diferenciar lo superficial de lo profundo. Se habla mucho del magis, aunque no sé si luego profundizaremos con ello. Pero es decir, es vivir más, pero de un modo cualitativo. Es decir, es como si estuviésemos comiendo un plato y dices, bueno, pues saborealo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante. Y la espiritualidad ignaciana, con respecto al tiempo, hace que podamos vivir el presente de una forma más intensa. Pero no solo eso, sino que también seamos capaces de soñar y proyectarnos en el futuro. O sea, Ignacio quería que los jóvenes fuesen soñadores, ¿no? Y entonces jugamos también con la imaginación, ¿no? San Ignacio, cuando estaba en Loyola postrado en una cama, se imaginaba, se soñaba como quería ser. Y en el tiempo, la dimensión del futuro es importante, ¿no? Y ahí también puede estar Dios. Bueno, luego, tú vives en París, que es una ciudad bellísima. Yo vivo en Roma, que para qué contarte, ¿no? Aquí entras en las iglesias y en las iglesias de la compañía ves como, vamos, como toda esa espiritualidad ignaciana se ha plasmado en un arte que es espectacular, ¿no? El que te lleva a Dios. Entonces, en tu artículo tú hablas de tender puente, ¿no? Que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad que sabe tender puente. ¿Qué pasa con la estética en nuestros días? Bueno, yo creo que hay una parte que en la pastoral o en cómo ofrecemos a los jóvenes la pastoral, yo creo que a veces nos equivocamos e intentamos llevar la estética y los gustos del catequista, profesor, religioso, jesuita de turno a los jóvenes, ¿no? Y en el fondo nos olvidamos de que la estética también habla de cómo es algo, ¿no? Igual que podemos decir que una persona es guapa y buena persona y se lo ve y se ve, bueno, también en la estética cómo presentamos las cosas, pues hablamos mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Es decir, si uno visita la Sagrada Familia en Barcelona, no piensa, jo, es que Gaudí tenía muy buen gusto, sino que uno sabe que ahí hay una espiritualidad, que hay una teología que es algo bello, ¿no? Cuando uno ve el mar, dice, uy, cuánta cantidad de moléculas de hidrógeno, de oxígeno que se reflejan en el mar, sino dice, jo, esto muestra la belleza de Dios, ¿no? Entonces, bueno, a veces yo creo que podemos olvidar esa dimensión estética. ¿Qué pasa? Que a veces decimos, bueno, pues es que lo estético, lo visual, es algo de la publicidad, es maquillaje. Bueno, sí, pero también muestra una parte de la verdad y a veces nosotros lo podemos olvidar. Uno de los temas que tú tratas en tu artículo es el tema de la libertad. Hay personas que tienen la imagen de que pertenecer a una religión, y ya no te digo optar por una vocación en la vida, una vocación como laico o una vocación como religioso o como sacerdote, es mermar la libertad. Al menos el concepto que tenemos de la libertad. Y en tu artículo me ha llamado la atención que tú hablas de la espiritualidad financiana y hablas de la libertad. ¿Qué nos puedes decir ahí, sobre todo pensando en los jóvenes que nos están escuchando? Bueno, yo creo que en el fondo hay una libertad, y ahora con el coronavirus lo vemos claramente, ¿no? Es la libertad de hacer lo que a uno le da la gana y entonces, bueno, pues es libertad para llegar tarde a casa en un adolescente. Es libertad para poder hacer lo que quieras sin pedir permiso a mis padres. Es libertad de... Y es una libertad negativa. Y es una libertad... Vamos a ver, yo diría que la mayoría de la gente, o al menos en los países civilizados, lo tenemos, ¿no? Digo, ahora, bueno, pues priman las circunstancias sanitarias, ¿no? Y es una libertad importante, ¿eh? Sobre todo, pienso, pues los presos, pues no tener la libertad esa es una de las cosas más importantes del ser humano, o los países donde no hay una democracia. Eso por un lado. Pero luego hay una libertad a mayores, ¿no? Y es una libertad en la que uno es plenamente, y en la que se desarrolla como persona. Yo siempre pongo el ejemplo de, ¿dónde es más libre un poeta? Haciendo poesía o trabajando en un banco. ¿Dónde va a jugar un jugador mejor, un portero? ¿De extremo derecho o de portero? O podemos cambiar al delantero, ¿no? Es decir, la libertad conlleva ir buscando nuestro sitio. Y eso lo encontramos con Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos algo que nos plenifica, que saca lo mejor de nosotros mismos. A mí yo creo que es lo que más me gusta del Evangelio. Yo voy a decir no de la espiritualidad nacional, por no decir otra cosa. Sino, es decir, cómo el Evangelio, pensamos en los talentos, ¿no? Es capaz de sacar lo mejor de cada uno de nosotros si le dejamos a Dios actuar y trabajar. Y entonces la libertad a mayores significa olvidarnos de todas esas cosas que nos atan. Pues a veces es la imagen, a veces el dinero, el placer, y que nos impiden mirar una mirada mucho más amplia y llegar hacia Dios. Al principio lo decíamos, tú estás en París, que es un lugar que tuvo mucho que ver para los primeros jesuitas. Los votos de Montmartre, me perdonáis la pronunciación que no es francesa, aunque me han dicho mis compañeros que no diga pendejadas, no voy a decirlas, ¿no? Pero bueno, los primeros votos. Yo estoy en Roma, que es el lugar donde se aprobó la compañía. San Ignacio nace en Loyola, que es España, y en España tiene muchísima importancia, pero también va a Jerusalén. Ayer hablaba con un buen amigo sacerdote sobre San Ignacio en Jerusalén. Todo esto nos lleva a lo internacional, a lo internacional que es algo que parece que hoy día vivimos con mucha fuerza, pero que desde los inicios de la compañía en el siglo XVI ha estado muy presente. Tú de lo internacional y su relación con lo jesuítico, ¿qué nos dirías? Bueno, yo creo que eso se ve ahora claramente cuando uno vive fuera, ¿no? Primero, que en lo jesuítico, y yo lo veo, ¿no? Es decir, que compañeros, pues un compañero indio, uno francés, otro africano, pero aunque no logremos hablar incluso el lenguaje igual, o hablemos incluso otro idioma, hay un código y una forma de ver el mundo exactamente igual. Y es muy complicado de explicar si no lo vives. Pero si estás en una casa en Perú, o estás en una casa en Cuba, o estás en una casa en Roma, o en París, o en Valladolid, enseguida lo ves, ¿no? Y eso es muy importante. Segundo, claro, aquí te hace ir a lo importante, ¿no? Mucha gente, yo lo veo, cuando sale de su casa, pues en el fondo te das cuenta de muchas cosas. Primero, que tu casa no es tan malo, ni tu hogar, ni tu país, eso que a los españoles nos encanta tanto. Eso por un lado, ¿no? Cuando sales, lo ves. Y yo diría, cuanto más viajas, eso lo ves, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabes destilar un poco lo que es bueno de lo que es malo, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo internacional en la compañía te hace ver lo que está en el centro, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Y es lo que nos une, y eso conecta un poco con la amistad en el Señor, ¿no? Aquí lo vemos, aquí tengo enfrente, bueno, de enfrente tengo el flexo, pero si pudiese ver no lo he mostrado porque no ha salido muy bien con el móvil, pero si no está aquí, se puede ver casi el Colegio Santa Bárbara, ¿no? De frente. Y eso es muy bonito, ¿no? Como personas que cada uno, enemigas, ¿no? Ignacio, de Javier, y luego amigos de un francés, o sea, ya... Y en el fondo eres capaz de ver lo importante, ¿no? Cuando en el fondo sales de ti mismo, te cuestionas y la cultura y la realidad donde estás te cuestiona, pues eres capaz de ir a lo importante. Y eso es ahora primordial, ¿no? Porque hay mucha gente, es decir, aquí yo veo que puedes vivir en París, puedes quedar solo con españoles, ver los partidos del Madrid, ver las series de Netflix de tu casa en España, y entonces tampoco cambia mucho. Y yo creo que lo ignaciano te ayuda a verlo de otra manera. De nosotros, los jesuitas, hay, bueno, como muchas leyendas, leyendas negras, sobre todo en lo referente a nuestra relación como compañeros, ¿no? Que algo has ido diciendo. Pero en el núcleo de la compañía de Jesús hay un núcleo de amistad y ellos, los primeros jesuitas, se definen como un grupo de amigos en el Señor. Tú has hablado de la amistad y de la amistad en términos ignacianos y términos jesuíticos. La amistad es probablemente uno de los grandes valores para un joven y para toda persona, ¿no? Pero en la juventud todavía más. Entonces, de la amistad es la espiritual ignaciana, ¿qué nos puedes decir o qué acento podríamos poner dentro de esos acentos que estamos viendo? Bueno, yo creo que en el fondo es la amistad en el Señor, ¿no? Un poco como comentábamos. Es decir, cuando tú eres capaz... O sea, yo tengo amigos que comparto con ellos, bueno, pues el pasado, puedo pensar muy parecido a ellos, anécdotas de cuando éramos pequeños o amigos con los que te diviertes saliendo de fiesta o amigos con los que te diviertes hablando de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero cuando la amistad es en el Señor, creo que todo es como mucho más profundo porque es capaz de unir mucho más. Y eso es lo que permite también que conecta con lo que veíamos antes, ¿no? Es decir, que nosotros, cuando Jesús está en el centro, todo fluye, ¿no? Porque nos hace mejores personas. Entonces, creo que sería imposible ser jesuita sin tener amigos. Y yo creo que por eso es importante, yo pienso en mi experiencia como antiguo alumno, ¿no? Yo creo que los colegios de jesuitas se valora mucho ser capaces de crear amistades, ¿no? Y guardar las amistades del colegio. Y yo creo que eso es importante, pero sobre todo saber que más allá de la diferencia, lo que nos une es Jesús y la pasión por construir el país. Una de las personas que nos está viendo y escuchando hacía una pregunta que me parece que es muy interesante y que conecta con una de las cosas que tú has dicho, ¿no? Ella preguntaba cómo llevar esa espiritualidad inclusiva, que es la espiritualidad gimnasiana, a gente católica que no tiene pasión por la vida. Y tú en tu artículo hablas de los sueños, que los sueños es algo muy importante en la vida y sobre todo en la juventud. Yo creo que una de las cosas más tristes que te puedes encontrar cuando trabajas en un colegio o cuando trabajas con jóvenes es encontrarte con jóvenes que se dejan llevar por la vida, que ya no tienen sueños y que en el fondo pues les da igual todo en el peor sentido, ¿no? La espiritualidad gimnasiana nos invita a soñar. El cristianismo, el ir siguiendo a Jesús como Señor y como Maestro, nos invita a soñar. Ahora, ¿cómo soñamos desde esa espiritualidad y desde Jesús? Bueno, yo creo que hay una pregunta y esto, la gente que conozca la espiritualidad gimnasiana, es el principio y fundamento es el para qué, ¿no? Para qué vivimos, ¿no? Y esto es una pregunta que nos podemos hacer todos y es una pregunta nada fácil de responder, que requiere tiempo, pero es más importante hacérsela que no hacérsela, porque si no te la haces no vas a plantear nunca ni vas a caminar, eso por un lado. Luego San Ignacio, él era un soñador, ¿no? Él se soñaba, él lo oyó el apostrado y se soñaba volviendo a las armas o se soñaba intentando ser un santo e ir a Jerusalén. Él sueña las constituciones, sueña el prototipo de cómo teníamos que ser los jesuitas, ¿no? Es decir, cómo somos ahora, para bien o para mal, lo había soñado San Ignacio, lo soñaba en positivo. Habló por nosotros. Y luego él quería que la gente que estudias en un colegio de jesuitas fuesen soñadores. O sea, y gente que tuviera deseo. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque San Ignacio consideraba que en el deseo y en los sueños estaba Dios. Y yo creo que eso es importante. ¿Cómo nos puede ayudar la espiritualidad ignaciana? Muy bien. Dios nos habla a través de los sueños. Y la espiritualidad ignaciana es capaz de descubrir, y esto es algo muy propio de San Ignacio, en qué sueños está Dios y en qué sueños, mira, son paranoias nuestras que lo que queremos es engordar el ego. Pero yo creo que esto es importante. El ayudar a distinguir entre qué sueños son de Dios y qué sueños nos los hemos montado nosotros. Y una parte que... Perdón. Perdón. Es que si tú les dejas a los sueños que tiren para adelante y son sueños de Dios, se cumplen. Claro, esto da miedo. Sí, en ese... Conecto un poco porque el otro día, aquí en el comedor, yo creo que lo dije el otro día, pero aquí en nuestra casa somos 70 jesuitas de todos los países del mundo, ¿no? Y dada para debates que ves que en la juventud y en la compañía pues vamos más o menos todos por los mismos derroteros, ¿no? Y hablábamos del magis o magis que se dice en algunos lugares. Y todos decíamos que cuando hacemos pastoral juvenil, ahora mismo la palabra magis o magis, para nosotros jesuitas es una palabra llena de contenido, pero es una palabra que hemos utilizado tanto en los últimos años al referirnos a nuestra pastoral juvenil que a veces la gente no llega a captar la potencia que tiene ese magis o ese más. Entonces, yo te lanzo la pregunta. Magis, ¿qué? Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de la espiritualidad en Hacienda es que cuanto más hablamos de algo, más pierde su significado. Esto pasa en la espiritualidad en Hacienda y aquí. Bueno, yo creo que en el fondo el magis es querer vivirlo todo con mucha más profundidad y el querer vivirlo todo con mucha más profundidad significa que no podemos abarcar todo, ¿no? Y hay una parte, es decir, pues mira, no puedes ser cura y casarte. Lo siento, eso es imposible, ¿no? Y no se puede estudiar una carrera de letras y otra de ciencia. Bueno, a lo mejor si entras en la compañía sí porque tienes que estudiar mucho. Pero es decir, pero a veces lo queremos todo, ¿no? Yo creo que hay una parte, hay una parte de renuncia que es importante porque no se puede elegir todas las vidas. Y luego yo creo que hay otra parte también que debemos tener en cuenta que es la de ir a la profundidad, ¿no? Y no estar en la vida haciendo surf con todo, bueno, tomando un poquito de aquí y un poquito de allá. Es como si uno come a base de aperitivos, ¿no? Pues al final pues se queda con hambre, ¿no? Pero si uno al final necesita un plato un poquito más contundente. Entonces, bueno, yo creo que el magis significa querer vivir a fondo, ¿no? Y yo creo que eso también conecta mucho con los jóvenes. Hay por ahí un rapaciño que se llama Dani Villanueva que dice que quiere ser jesuita, ¿no? Y lo conecto con la pregunta que hace Antonio Borges, que es el fundador de todos estos directos, que dice, ¿cómo sabe uno que ha llegado el momento de decidirse en la vocación? Que creo que es la pregunta a la que nos hemos enfrentado todos los que será ahora o no será ahora. Bueno, hay una página web ser jesuita muy buena indicado para ello que ahora acabamos de estrenar. Pero bueno, más allá de la página web de ser jesuita, que está muy bien. Bueno, yo creo que en el fondo hay varios indicadores, ¿no? Y en el fondo es intentar tomarte tu vida en serio, ¿no? Y decir, oye, yo como me imagino dentro de 20, dentro de 40 años, yo creo que esto es importante. Y hay un criterio que yo creo que muchas veces a la gente se le olvida o se engaña. Es decir, tú con tu vida, ¿cómo crees que puedes dar más fruto? Yo creo que si esta pregunta se le hiciera a mucha gente, o sea, habría seminarios, conventos y provincias llenas, ¿no? Porque en el fondo, y yo mi experiencia, y yo creo que esto es compartido, ¿no? Esto puede ser duro o menos duro, yo creo que como el matrimonio, pero yo creo que la parte importante, cada uno si te se pregunta, oye, ¿yo con mi vida, yo siendo jesuita, puedo dar mucho fruto con mi vida? Y en el fondo la cuestión es poner la pregunta sobre el otro más que sobre mí, ¿no? Si uno empezamos, ¿y podré? ¿Y qué me va a costar? ¿Y ay? Bueno, pues ya está, quédate en casa y no hagas absolutamente nada. Pero si tú eres capaz de decir, oye, ¿yo cómo sueño el mundo? ¿Y yo cómo puedo ayudar? ¿Y yo qué quiero hacer con mi vida de provecho? ¿O quiero estar en una monotonía, ¿no? De año tras año la misma cosa, ¿no? Y toda la vida en el mismo trabajo, a mí eso me parece aburrísimo. Pero bueno, esa es mi opinión, espero que el rapacín ya de Anivia Nueva pueda responderme. Muy bien, Álvaro, tú eres alumno de la compañía de Jesús, ¿no? Del Real Colegio de San José de Valladolid. Yo no, yo conocí a la compañía de, digamos, de rebote, aunque fue también en Valladolid. ¿Qué dirías tú sobre la identidad y sobre los colegios jesuitas? ¿La identidad uno la recibe o la identidad uno la elige? Hablando de la espiritualidad y demás. Bueno, yo creo que en el fondo, es decir, vivimos en un mundo cada vez que dice ser más independiente, ¿no? Ultra independiente, tal, tú, tú, sé tú mismo. Bueno, pues luego la gente es ultra gregaria, ¿no? Tú ves que parece que tienen que preguntar a sus amigos todo lo que quieren hacer, ¿no? Todo depende de la foto de Instagram. Ojo como hagas un plan que no esté establecido ya por los otros. Entonces, esa parte conviene destacarla, ¿no? Que a veces nos creemos que somos mucho más independientes de lo que somos y la realidad es que los jóvenes, no todos, vamos a ver, hay mucho gregario, eso está claro. Y los colegios de la compañía tienen una identidad muy marcada, eso es verdad, ¿no? Y a veces uno lo puede decir, ¿no? Y puede presumir de que ha estudiado en el Sanjo, que ha estudiado en el Recuerdo, que ha estudiado en muchos sitios, ¿no? Pero, es decir, hay una identidad que te la dan porque tú vas a un centro, tú estudias en la Universidad Gregoriana, en el Centro Sebres y ya está, te pones una medalla, bueno, ya está, como el que dice yo soy del Madrid y yo he estudiado en la Universidad Loyola, Andalucía. Eso está fenomenal. Ahora cada vez más la gente cree que la identidad es algo que se elige, ¿no? Esto es muy sartreano, ¿no? Y entonces yo elijo lo que quiero ser, sí. Tú eliges lo que quieres ser a base de tus hechos y demás, pero hay una parte que no puedes elegir porque eres tú y ya está, y naciste así. Pero sobre todo yo creo que hay una parte que es la identidad adquirida, ¿no? Es decir, que poco a poco tú vas aprendiendo un modo de ser, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Es el hombre sin mujeres para los demás. Claro, esto no es un eslogan de una marca publicitaria, sino si hubiese pasado hace 50 años cuando el padre Arrupe lo formuló. Es decir, hombres y mujeres para los demás y mujeres para los demás y algunas otras frases son de Dios porque en el fondo marcan un modo de estar en el mundo y marcan un modo que en el fondo intentan orientar a las personas hacia qué. Y ese qué es algo generoso y eso es algo bueno. Insisto, si no fuese algo profundo, pues no calaría. Y eso lo seguimos oyendo. Y uno cuando oye hombres y mujeres para los demás y oye o recuerda la pedagogía ignaciana, oye recuerda lo que le quedó en el colegio, cree que es algo que es para la vida y que no es algo pasajero y que en parte nos conecta con lo que hablábamos al principio. Por ahí van saliendo algunas preguntas que quizá las dejamos para otro directo, ¿no? Sobre las mujeres, cómo pueden vivir la espiritualidad ignaciana. Pues bueno, salta a la vista que Álvaro y yo los dos somos jesuitas y somos hombres, pero podríamos hacernos esa pregunta de cómo pueden las mujeres vivir la espiritualidad ignaciana y esa pregunta seguramente nos la tendría que responder una mujer, pero se puede y en plenitud. Conocemos muchísimas mujeres y grandes amigas que viven esa espiritualidad ignaciana con la misma plenitud o mayor que la vivimos nosotros. Pero bueno, como digo, eso lo dejamos para otro directo y yo te preguntaría por la naturaleza, ¿no? Estamos ya llegando hacia el final. A veces la fe nos parece que habla de mí, o sea, de mí mismo, mi relación con Dios, de mi relación con los demás, pero ¿y la relación con la naturaleza? ¿Para un joven? Bueno, yo creo que la naturaleza ahora, y esto es algo muy positivo, las generaciones que están ahora controlan la naturaleza mucho mejor que nosotros y no es, sé lo que es una patata, un pino o un oso, ¿no? Sino que es mucho más profundo y saben que ahí hay algo importante y que es importante para el hombre. Y esto es, el Papa lo dice muchas veces, ¿no? En el fondo, cómo nos relacionamos con la naturaleza o con Dios está relacionado. El porqué de la espiritualidad en función de Dios nos relacionamos con la naturaleza. Y esto habla de un modo de estar en el mundo, ¿no? Y de cuidar las cosas y de amar aquello que vemos y tenemos alrededor. Al final de los ejercicios, San Ignacio hace una invitación, y esto lo hemos oído, ¿no? Buscar y hallar a Dios en todas las cosas. El ser capaces de ver cómo Dios es capaz de estar en la naturaleza, cómo Dios late en la naturaleza. Y esto es muy importante. Y la espiritualidad ignaciana, si uno ha hecho un recorrido, utiliza muchas imágenes. Y no solo porque lo yola es de unos valles hermosísimos, ¿no? Sino porque en el fondo San Ignacio ve cómo la naturaleza está hecha para que Dios pueda, para que el hombre pueda dar gloria a Dios y cómo Dios habita la naturaleza. Luego otra pregunta ya para acabar, la pregunta del millón. Te voy a preguntar por el núcleo un poco así de la fe. ¿Y tú qué opinas? ¿Que la fe se vive de manera implícita y ahí se reconoce o se debe proponer de una manera explícita? Bueno, yo creo que siempre va a estar el riesgo de decir la fe en privado, ¿no? Y la fe es cosa mía y lo público no. Yo creo que la fe o se muestra de forma pública o se muestra de forma explícita o si no es algo que está, algo enfermo, ¿no? Porque si no, en el fondo no estás mostrando la fe. Evidentemente hay cosas de la realidad que apuntan a la fe y evidentemente uno no puede ser proselitista y hacer un combate sobre eso cada vez que toma la palabra. Pero yo creo que los cristianos no tenemos por qué avergonzarnos y yo creo que en el momento en el que no digamos que creemos en Jesús y la resurrección y no tenemos que decir que es facilísimo, que todo cuesta abajo, ¿no? No, no. Es simplemente la realidad. Pero yo creo que si no lo decimos sin pudor, pues en el fondo estamos mandando un mensaje envenenado a la gente, pero también a nosotros mismos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Como veis, hoy un coloquio muy interesante y que a todos, bueno, pues a mí me da más ganas todavía de ser jesuita, ¿no? Yo supongo que a todos los demás, cada uno desde su vocación, os han entrado ganas de vivir vuestra vocación en plenitud, que es lo importante, de optar en la vida de una manera radical y sin miedo, ¿no? O sea, por esa invitación y por ese proyecto al que Jesús nos está llamando y sobre todo de comunicarlo a los demás de una manera explícita e implícita a la vez. Damos muchas gracias a Álvaro Lobo, que es un privilegio para nosotros tenerle aquí. Entre nosotros animamos que si os ha gustado todo lo que dice, pues veáis todos sus vídeos de Voces SJ, es uno de los grandes colaboradores de Voces SJ, y también sus lecturas, digamos, con lo que él va escribiendo, pues casi todas las semanas en Pastoral SJ, que también son, junto con la web de ser jesuita, así que ya tenéis para todo el adviento de aquí a Navidad, sobre todo si tenéis toque de queda como aquí, pues a leer Voces SJ, a leer Pastoral SJ y la página web de ser jesuita. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias y lo siento por los problemas técnicos, eso y soy torpeño. Ha merecido la pena la espera. Muy buenas noches a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias.